Esperemos que así sea, está Moriana con nosotros, que es la creadora del festival y también José Freitas, que es el director del Parque Roosevelt, así que ya los vamos a saludar, ¿cómo andan? Muy bien, la verdad que acá con este tiempo hay más o menos, pero sabemos que el fin de semana va a estar precioso, así que estamos contentos. Contanos, bueno, ya estoy viendo todo el armado del escenario, contanos más sobre este festival que se viene. Bueno, Música de la Tierra es un festival que tiene 13 años ya, es un festival que convoca a un público recontra diverso, un público familiar, que tiene contenidos vinculados sobre todo con la tierra, es un festival que celebra la tierra y desde ahí, digamos, toda su fuente de inspiración, desde la música, pero también desde los emprendedores, tenemos una feria de emprendedores, así que trabajan con distintas temáticas, pero siempre vinculados con la tierra. Hay una cantidad de talleres, como 50 talleres para todas las edades, tenemos 20 espectáculos y bueno, y tenemos este paseo maravilloso que es el Parque Roosevelt, que realmente se los recomendamos como paseo. Nos decías que hace ya 13 años que hacen este festival, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué fue el motivo? Bueno, el motivo fue sobre todo esto de la importancia de tener contacto con la naturaleza y de respetar, digamos, ese contacto también, ¿no? Yo vengo de una familia muy musical también, que nos criamos en el campo, en estas ruedas de guitarra vinculados con la naturaleza y creo que es una de las experiencias más lindas de mi propia vida y creo que a partir de ahí creamos este festival para que más gente, sobre todo más niños, entren en contacto con nuestra música, con nuestra identidad, con nuestros paisajes, con esta fuente de inspiración que es la naturaleza, ¿no? Bueno, justamente eso le voy a preguntar a José, ¿por qué acá en el Parque Roosevelt? Bueno, siguiendo el hilo, bueno, bienvenidos al parque, el parque está precioso para recibir grandes festivales y festivales que invoquen esto que planteaba Moriana, ¿no? Es decir, conectar con lo más profundo, con lo que nos sostiene, con la naturaleza, con la ecología. Entonces el parque recibe este festival, Música de la Tierra, desde hace un tiempo que ya estamos conversando, hace meses que se acercó la producción a la Intendencia de Canelones y a la dirección del parque. Y bueno, ahí venimos coordinando la idea de la llegada de Música de la Tierra, un festival que siempre nos gustó mucho y ahora llega a este lugar que parece como muy adecuado, porque el parque tiene ese proyecto de, incluso parte de la propuesta del festival es que, digamos, el apoyo que surja luego del festival sea para el proyecto de restauración ecológica del parque. El parque hoy tiene un proyecto de restauración ecológica porque estamos en un ecosistema muy lindo, pero además estamos en el medio de la ciudad. Entonces necesitamos los parques, necesitamos los parques con un ecosistema muy diverso, con árboles que estén bien, con un lugar que nos ofrezca naturaleza, que nos ofrezca lugar donde podernos recrear. Y bueno, entonces el proyecto de restauración ecológica va en ese sentido y Música de la Tierra conecta ahí, además de desarrollarse como actividad, como festival en el parque, además se suma a este impulso que tenemos de mejorar este parque para todas las personas. Moriana, nos mencionabas que van a haber también diferentes actividades, talleres, ampliarnos un poquito más esos talleres de qué se van a tratar. Bueno, como les decía, son talleres pensados, por un lado para niños exclusivamente, muchísimos, también para toda la familia, y son talleres vinculados con estas temáticas, por ejemplo, con el avizamiento de aves, con huertas orgánicas, con alimentación consciente, con música también, como esa experimentación del cuerpo en la naturaleza vinculada con la música, muchos talleres de cantos, de danzas, de ensuciarse las manos de barro, de construir cosas con barro, con tierra, todo va por ahí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los dos, y bueno, aprovechamos ya en el cierre a invitar a todos aquellos que estén mirando ahora en sus casas y que se quieran acercar el fin de semana, entonces, a este lindo evento que están contando acá en el Parque de Roosevelt. Exacto, muchas gracias, y una de las cosas importantes, este festival es un festival que tiene un concepto de sostenibilidad muy fuerte, les recomendamos que entren a las redes de Música de la Tierra y a las redes del Parque de Roosevelt también, para ver cómo estamos invitándolos a participar, porque todos somos parte de esta fiesta y todos podemos trabajar juntos para hacer un festival sostenible. Muchas gracias a los dos. Cerramos nosotros desde acá, desde el Parque de Roosevelt, y volvemos con ustedes.